La producción de vegetales en los organopónicos tuneros marcha de manera favorable, a pesar de que las temperaturas atentan contra este subprograma de la agricultura urbana. En las unidades Toma de las Tunas y Victoria de Girón puede apreciarse el esfuerzo del colectivo. Aquí todos hacemos por igual, regamos, atendemos. Cuando se tiene un ejemplo de un semillero de lechuga, que es una de las cosas más difíciles que se logran en este tiempo, que no le falte el agua, se le hacen tres riegos al día hasta que se logre que la semilla reviente y de ahí se sigue el ciclo. Lo mismo tipo se hace con la acelga, que son lo que se puede sembrar dentro del semiprotegido. De unas ocho variedades posibles en este mes, ambas unidades logran 12. Se están sacando de cinco a siete productos. ¿Cuáles son los que se están comercializando? Se está ofertando ajoporro, rábano, espinaca, acelga, habichuelita. El abastecimiento de semillas y materia orgánica, cuestiones básicas para alcanzar buenos resultados, se comportan de manera favorable. La semilla no es un problema, semilla hay. Hoy los problemas se aprecian en la cubierta de los órganos bónicos. Temas de próximos reportajes. Alexis Mariño, LTV Noticias.